A ver chicos, hay SBCs que son necesarios y obligatorios hacérselos Y este lo es ¿Estás cansado de tener un equipo lleno de cojos y no ganas ni un partido? Chicos, visitas GBAUL, compra moneda con el código KIKI Repito, código KIKI Y obtendrás tu moneda al instante La página más barata y más fiable de todo el mercado Moneda súper barata Código KIKI Que ya vienen los top Prepárate, bueno, todavía queda Todavía queda, ya ves tú, si quedas, meses Pero prepárate Y ahora, si quieres hacerte millonario Visita FIFA Jackpot, la mejor web de sobres virtuales Compra FJPOINTS aplicando el código KIKI Repito, código KIKI Y hazte millonario en Ultimate Team Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Estáis bienvenidos a mi canal de un nuevo vídeo? En principio voy a hacer... Os voy a contar una cosita que sucedió ayer, ¿vale? Cuando acabó el Granada 2-0 al Napoli 2-0 al Napoli Bueno, cuando acabó el partido Bueno, digo, voy a ponerme la isla Como tengo lo que no voy a estar, voy a echarlo para atrás Para empezar y tal, en fin Que digo, bueno, voy a abrir las marquesinas Y me pongo a ver mi isla Hago las marquesinas No sale evidentemente nada Hago la party back La bolsita No sale evidentemente nada Bueno, sí, salió party Y lo voy a entregar en este CBC Y luego, y luego digo Me voy a hacer una mejora de M83 A ver qué pasa A ver qué pasa Y bueno, sucedió esto ¿Qué vais a ver? Locura, chicos Neymar Neymar llega a mi club Es increíble Es increíble Bueno, bueno Brutal Lo que sucedió ayer De verdad Que por fin Ya lo que me toque Que pueda autorizar Claro que si es Neymar Será titularísimo en mi equipo También os recuerdo Que tenéis mis redes sociales aquí Para que me sigáis Para no perderos ninguna tontería Porque esto de leer Neymar Lo puse ayer por ahí La verdad que fueron las risas Y también tenéis que suscribiros Al canal, chicos Para llegar a los 130.000 Antes del verano Estamos a 2.500 suscriptores O sea, no, perdón 3.500 Y vamos a llegar Claro que sí Con vuestra ayuda Vamos a conseguirlo Y olvidar No olvidar No olvidar No olvidar Dejar un buen like En este vídeo Para compartir el vídeo Bueno, chicos Pues nuestro protagonista Evidentemente ¿Quién es? Pues si Kurt y John Un futuro staff Que ahora mismo está en SBC Y le quedan pocos días Para marcharse Y yo estaba esperando A que saliera ese Neymar El jugador del mes No salió Nos vendieron la moto Y nos vendieron a otro jugador Que no me voy a hacer Boulaya Que es lo que se llama Así que me voy a hacer A este Kurt y John Y como ya habéis visto Me tocó ser Neymar Así que ni tan mal Pues bien Vamos a hacernos este Kurt y John Y ahora os hablo De las cositas buenas Que tiene esta pedazo de carta Bien Voy a entregar un montón de cartas, chicos Seguramente os dura la vista Os dura la vista De lo que voy a hacer Pero es que evidentemente Es que son jugadores Que no voy a utilizar Que me he hecho un objetivo Evidentemente Para entregarlos Para tratar este tipo de SBC Bien Primero de SBC, chicos Liverpool Jugadores de Liverpool 1 La duración media 83 Química 80 Estáis viendo Entregó todo eso Ese Kurt y el afuera Ese party Fue el que me salió En el party va Nunca mejor dicho De en velero De un transferible Tal, fin, fin, fin Todo esto Y este Joe Gómez Que no lo voy a utilizar Teniendo ya Ahí a ese pedazo De James Que tengo Que Chris Gómez Tengo bastantes mejores defensas Que ese Joe Gómez Y además Se falta Se compra Y punto Bien Ahí está, chicos Entregamos Primera plantilla Nos da un sobre de risa Si, llamamosle un sobre de risa Y bien Siguiente plantilla, chicos Aquí nos piden Media 85 Química 70 Y un jugador de Inglaterra Bien Estamos entregando Todo es Todo, todo Absolutamente Todo Es intransferible S-Stone S-Stone Que no me tocó Ayer No lo voy a utilizar Ibra Mandanda Berratti Fuera S-Tonali Es lo que más Me dolería Entregar Pero ese S-Tonali Evidentemente No lo voy a utilizar No es un jugador Que me guste Que me diga Me sirve para el equipo No me sirve para nada Realmente Así que Se marcha En esta plantilla Intenté salvarlo Para tenerlo en el club Por si los objetivos Y tal Los atuas Que salen esta tarde Pero bueno No, realmente No, no lo voy a utilizar Así que bueno Hasta luego T-Tonali Adiós T-Tonali Chicos Bien A ver Seguimos A ver Nos quedaría una plantilla Otro sobre Evidentemente Sidoso Bien Y aquí nos piden Lo siguiente Requisitos Jugadores de la Premier 1 La de la 186 Química del equipo 65 11 jugadores En la plantilla Neuer Sommer Bernal Hummel Alan Müller Valverde Oscar Y ese señor Bueno El gran Uñagi Williams Que ya Se ha quedado un poco A solito Con esa media Que tiene Ya no lo voy a utilizar Tengo bastantes Mejores delantrados ahí De la Liga de Santander Así que bueno Se va ¿Vale? Berratti El de oro Y Di María Di María Que me salió Intransferible En la marquesina Por lo más reseñable Otra vez el susto Caminante Argentina E de Di María Pues nada Hasta luego Y ya Recibimos Nuestro Curtiz O nuestro Curtiz No nuestro Curtiz John En este primer Caso ¿Vale? Bien Vamos a hablar De él Vamos a hablar De lo que puede Aportar el equipo Y de por qué Es tan necesario Eh, 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 eh Concentración Concentración Chicos Mucha Concentración A ver si nos vamos a equivocar Y vamos a acoger Al MI Y la cagamos del todo, eh Evidentemente El box Tu box Chico El MI No, 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 no No merece realmente la pena Hay bastantes mejores jugadores Ahí en esa posición Jones Curtiz De MC Ahí está MC Curtiz Vente a mi equipo Digo Me cago de mi Me equivoco Y me da algo Pues bien Vamos a conocer Lo que puede aportar Este Curtiz John A nuestro equipo Bien Lo primero Chicos Inglaterra Dalin Con Walker Dalin Con Raspord Dalin Con Con Riz James Que Estamos Que puede ser Que puede ser Ese Futuro Starr James Eh, James Perdón El mejor central del juego Directamente Lo pones de central Y funciona A las mil Maravillas Así que Ni tan mal ¿Vale? Con eso te da un link Verdecito Para tu química En tu equipo Híbrido O en tu equipo De la Premier Y cuidado También Da química Perfecta Con Todos los jugadores De Liverpool En este caso Un Mosa Que tienes por ahí Un Mane Como el que yo tengo Rojito Te da link Con toda esa gente Así que bueno Es una carta Muy apetecible Y luego Luego Te damos aquí Entonces contamos Que tiene rendimiento Del jugador Ataque defensa Alto Alto Bien Cuatro de fila ganas Cuatro de pierna mala Box to box Todas las estadísticas Más de 80 84 de ritmo 85 de tiro 89 de pase 84 de regate 81 de defensa 86 de físico Lo convierte en un box to box Total 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 Así que chicos Corred Porque le quedan 3, 4, 5 días Para que este CBC Desaparezca No podéis dejar Pasar la ocasión De tener a un pedazo De jugador Como este Curse John En vuestro equipo Chicos No lo penséis más No llega ni a las 400.000 monedas Y es un jugador Que os va a rendir A las mil maravillas He estado hablando con amigos Que lo tienen Y me han dicho Que es una auténtica Locura Un jugador De locos Que te va a aportar A tu equipo Un equilibrio Brutal Y yo que juego Con la 4, 1, 2, 1, 2 Variación 2 Con el rombo cerrado Me viene a las mil Maravillas Dicho esto Vamos a enviarlo al club Y a abrir Los sobres Venga Vamos a abrir los sobres A ver si en los sobres Tenemos algo En condiciones Y mañana Si puedo mañana Vale O el lunes O ensenaré El equipo Como quedaría Que se ha quedado un equipo Si el lanzador no pasa Ir a un equipo descomunal Este es ya un equipo de locos Pues venga Sobre todo lo jumbo No esperamos aquí realmente nada Pero bueno Ya para terminar el vídeo Abrimos los sobres Y si sale algo Pues se celebra Vale Evidentemente no Pero bueno Ojo Panel 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 Portugal Ahí está el guerrero Ah no Bueno Ay Semedo Semedo Neso Semedo Bueno 4.500.000 moneditas Vale No está mal A ver si recupera algo Bien 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 Esto fuera Venga Vamos a ver Venga Que nos quedan dos sobres Abrimos este primero Yo pues si Si toca algo Ayer le tocó a un colega Aquí canté Y bueno Lo tuve bastante monedas No en mi caso No tengo yo esa suerte Aunque no me puedo quejar Chicos Después de lo de Neymar Ahí está Pepe No me puedo quejar Después de lo de Neymar Pero vamos Bajo ningún concepto Iniesta Joaquín Ojo Ni cono Icono Iniesta Y abrimos el último sobre Ese caminante Pues se celebrará A las mil Si no lo es Pues nos conformará Con ese Neymar de ayer No es caminante Tampoco con él Pues nada chicos No nos ha tocado nada Tengo amigos Que le ha salido gratis Este Gurtin John Con jugadorazos Que le han salido Los tres sobres que dan No ha sido mi caso Pero como os digo chicos No me quejo Porque ayer Llegó Neymar Al club Y bueno Para los que no lo creéis Para los que estén aquí Quiero no sé qué A verse Neymar Quiero verse Neymar Vamos a verlo Antes de finalizar el vídeo A ver Ahí estarías En Neymar Junior Chicos Intransferible Cero partidos Cero goles marcados Todavía no ha debutado Una carta espectacular Que me sirve Prácticamente para todo el juego Bueno nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero como siempre Vuestra ayuda Con un buen like Vuestra suscripción Vuestro comentario Si os habéis hecho ¿Qué tal os ha ido? Es una cosa de locos Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad Iconiswap Salen El equipo 2 O sea De los Iconiswap Salen hoy Bueno en este caso Cuando estéis viendo este vídeo Salieron ayer Así que A ver qué cosas nos ofrecen Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Gracias!